Fernando Monesterolo es médico pediatra, está aquí con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Diarreas estivales es el tema del día. Grandes complicaciones para los más chicos, para los extremos etarios, podemos decirlo, para los bebés y para los adultos mayores. Así es, esos son los dos grupos con mayor riesgo de tener complicaciones frente a una gastroenteritis. Bien, hablamos de las causas de la gastroenteritis. ¿Cuáles son las causas principales? Hay muchas causas de gastroenteritis. En esta época del año, en general, son gastroenteritis provocadas por algún germen, ya sea bacterias o virus, que tienen que ver fundamentalmente con contaminación de alimentos o con mal lavado de las manos o con algún efecto de contaminación. Bien, fundamental. Distintos temas y distintas enfermedades que fuimos abordando durante esta semana, que son propias del verano, la manipulación a la hora de trabajar, de cocinar las frutas, las verduras, las carnes. El lavado de manos, que uno parece que lo tiene incorporado, pero en realidad no es consciente de la importancia que tiene el lavado de manos. Así es. Yo diría que es la piedra angular para la prevención de este tipo de enfermedades. El mantener la cadena de frío de los alimentos y el mantener la buena higiene de las manos y de los utensilios para cocinar, más allá del lavado de los alimentos, en el caso de las frutas y las verduras, hacen un primer paso para evitar este tipo de enfermedades. Está muy comprobado que la mala técnica o la falta de hábito del lavado de manos conlleva un aumento de casos de diarreas. Vamos a repetir de nuevo, lavado de manos no es pongo las manos abajo de la canilla rapidito y salgo. Lavado de manos no es mojado de manos. Lavado de manos es un lavado meticuloso en donde hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las palmas de las manos, el dorso de las manos, los dedos, entre medio de los dedos y las muñecas. Eso es un lavado de manos. ¿Cuáles son los síntomas de la gastroenteritis para todos los que están del otro lado? Porque a veces se minimizan lo que tiene que ver con la diarrea, con los vómitos y realmente hay que alarmarse, ¿no es cierto? En una situación como esta o por lo menos tomar cartas sobre el asunto. A ver, una cosa es tener un aumento en la frecuencia de las deposiciones o una disminución en la consistencia de las deposiciones, eso por definición es diarrea. Otra cosa es tener solamente vómitos y otra cosa es la asociación de vómitos con diarreas. Obviamente que en estas tres circunstancias lo más complicado son los vómitos y las diarreas, juntas. Porque en definitiva lo que importa en esto es, más allá de lo puntual de cuál es el agente causal, es la complicación que se genera, que es la deshidratación. En general, cuando uno termina internando un niño o un paciente por una gastroenteritis, es porque se deshidrató. Y la deshidratación tiene que ver con la imposibilidad por parte del paciente de poder recuperar por boca la cantidad de líquidos que perdió, ya sea por los vómitos o por la diarrea o por ambas cosas a la vez. Es una cuestión meramente de balance de ingresos y egresos de líquidos, no solamente de líquidos, líquidos y sales. Por eso el tratamiento inicial son sales de rehidratación oral. Digo esto porque es muy común ver que le compraron la gaseosa clara, le compraron la bebida deportiva por excelencia. Y la verdad que ninguna de esas cosas hidrata al chico y en algunos casos le hace daño. Entonces, si no tenemos acceso a las sales de rehidratación oral, que son extremadamente baratas y que todas las obras sociales las cubren, que las compran en la farmacia y se prepara un sobrecito en un litro de agua potable y dura 24 horas. Y si no están eso al alcance por X circunstancia o porque el chico o el paciente no las quiere tomar porque realmente es muy salado, hay que darle agua. Solamente eso. Solamente agua. O las sales que se compran en la farmacia o agua. O agua. No esa bebida que dicen que rehidrata. Ninguna bebida rehidrata a un deshidratado. Puede rehidratar a alguien que hace ejercicios, pero no un deshidratado. ¿Cuándo se tiene que preocupar? ¿La mamá que está en la casa o la persona que está a cargo de un adulto mayor que ve que la persona tiene estos síntomas, vómitos o diarrea? Se tiene que preocupar. Si la deposición viene acompañada de sangre, se tiene que preocupar. Si hay vómitos y diarrea y por boca el paciente no tolera. Es decir, intento darle de a poco toda la cantidad de líquido que necesite o que quiera, pero de a poco, de asorbitos. Si el paciente no quiere tomar o no puede tomar, hay que preocuparse. Y el lactante, el bebito que no toma agua todavía porque un bebé menor de seis meses, si no quiere tomar la teta. Ahí sí hay que preocuparse. Ahora bien, perdón, no es necesario correr a las cuatro de la mañana a las guardias porque el chico tuvo su primera deposición diarrea. Hay que intentar darle líquidos. Si no toma... Si no hay una respuesta a eso... Entonces sí hay que consultar. Y siempre es mejor consultar a su médico de cabecera que es quien lo conoce. Bien. No una guardia común, sino tratar de comunicarse en principio con el médico que lo ve normalmente. Perfecto. Bueno, algunos de los temas importantes y es fundamental, nunca están de más. Recomendaré el buen lavado de manos y la manipulación de los alimentos, sobre todo las frutas y las verduras en esta época del año. Le agradecemos muchísimo la visita. Ha sido muy amable. Muchas gracias.